La noticia en la... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos cordiales para todos. Ocho y un minuto. Déjeme arreglar un ratito esto, pues me quería... Porque estamos aquí. Oye, ya vea, me quería Rosita. Tiene aquí una, dos, tres, cuatro... Yo sé que hoy vienes a arreglar el... Buenos días. ¿Cómo estás, Rosita? ¿Cómo le va? Hola. ¿Cómo estás, José Luis? Amigos televidentes, muy buenos días. Contento. ¿Cómo amaneció? Estamos... ¿Cómo amaneció? ¿Cómo amaneció? Que me dice la productora... Ah, está arreglando todo, está arreglando todo. Dice la productora, pues que digamos que por hoy no nos va a acompañar nuestro querido Rodolfo, porque está un poquito dispuesto de salud, le mandamos saludos. ¿Un poquito o bastante? Un poquito, no. Un poquito más. Y se está recuperando, así que sé que nos está viendo, lo vamos a extrañar. Un fuerte beso y abrazo para ti a la distancia, te esperamos mañana, mi querido Rodolfo. Lo extrañamos un mundo ya. Muchísimas gracias, buenos días, Rosa. A Rodolfín, sobre todo la productora, me dice que lo extraña demasiado. Me dijo que él mismo se iba a preparar ahí unos huevos revueltos y todo el tema. Y esperemos que te recuperes lo más pronto, mi querido compañero y amigo, para que nos estés acompañando aquí en la noticia en la comunidad. Con mucha información en este martes 25 de abril, mi querida Rosa. Claro que sí, vamos precisamente a iniciar con Crónica Roja. Muy lamentable, por cierto, porque un nuevo hecho de sangre se registró en el suroeste de Guayaquil, José Luis. Claro que sí. Desconocidos balearon a un hombre en las calles La Octava y Oriente. ¿Qué le parece? Arrancamos con sangre. Un caso más. Veamos. Un nuevo hecho de sangre se registró en el sector de La Octava y Oriente, esto en el suroeste de Guayaquil. Una persona en la calzada, sin vida, era lo que investigaba la policía. Luego de que desconocidos llegaron al punto y le habrían propinado varios impactos de bala. Este hecho ahora pasa al área de indagación de la policía. Se conoció en el lugar que hay cámaras de seguridad y ahora las autoridades se guiarán por medio de lo grabado por parte de las mismas para tener en claro qué fue lo que ocurrió en el lugar. Ni la policía, ni los testigos, ni los habitantes de la zona quisieron dar detalles de lo que ocurrió. Y en medio de la recolección de pistas e indicios balísticos se hizo el levantamiento del cuerpo. Los familiares del fallecido llegaron para exigir respuestas. Hechos violentos que no dejan de ocurrir en el puerto principal. Informó Julio César Saona. Qué bárbaro, ¿no? Los asesinatos no cesan, no paran acá en la ciudad de Guaquín. Mejor dicho en toda la zona 8. Y vamos con la demencia... 730 en la zona 8. Ahora, hasta el momento. 730 muertes violentas hasta el momento. Una cita de terror. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que no hay visos de que esto mejore, de que esto disminuya a menores. Más bien va progresivamente aumentando, aumentando, aumentando sin visos de que esto se resuelva. ¿Y qué hacemos? Y los casos de exorción, de paso. Oye, hoy día veía lo que sacaba Jorge Salazar. Qué terrible. Una propietaria de un local que ha sido amenazada por dos bandas delictivas. Imagínate tú. Pero eso va a ser en breve. Tenemos esa amplia información. Cosas de terror que estamos viviendo. Y esa pobre señora llorando de la desesperación sin saber qué hacer. Bueno, vamos a seguir con más, mi querida Roselena. Porque autoridades clausuraron locales de venta de licor en el norte de Guaquín, lo que hablábamos. Ahí está justamente. Esto para evitar que ciudadanos provoquen incidentes o riñas. Es como las que van a observar en los siguientes videos. Aficionados captados en la avenida Francisco de Orellana. Y después volverán a abrir. Ahí estamos. No era la primera vez que se aparecían levando en la vía pública y no les importó el toque de queda. Tampoco hubo nadie que les advirtiera que estaba prohibido consumir alcohol en las calles y veredas. Pero aquí eran hombres y mujeres que protagonizaron una riña este fin de semana. Es la avenida Francisco de Orellana a la altura de Sauces 8, norte de Guayaquil, donde no faltó la agresión con botellas de vidrio. Y un policía que al final apareció para evitar que se sigan golpeando. Las autoridades consideraron que esto se debió a que supuestamente desde varios locales de venta de licor, que estaban a pocos metros, los abastecían y por eso fueron clausurados. La idea es que se cumpla con el permiso normal de funcionamiento, que no exista alteración al orden público, que se cumplan todas las medidas de seguridad. Eso es lo que estamos realizando en este momento. La noche de ese lunes, los operativos continuaron entre la Intendencia y la Dirección de Justicia y Vigilancia del Cabildo Porteño. Acabamos de encontrar un establecimiento sin permiso normal de funcionamiento que ha obstruido el ingreso a las autoridades, no ha permitido realizar el control. Y también hemos tenido un problema de personas libando en lugares adyacentes al establecimiento. Las denuncias ciudadanas se receptan como se tengan que receptar. Denuncias nos llaman, redes sociales, todo. Estamos aquí para colaborar y hacer el trabajo que se tiene que hacer. El operativo se extendió por otras etapas de sauces y también la ciudadela Alborada, donde asimismo clausuraron otros de estos establecimientos comerciales. Informó Charlie Pisa. Oiga, yo quisiera ser muy sucinto en esto de acá, muy breve, mi querida productora, Alison, le iba a decir, Rosita Elena y amables televidentes. Esto de acá, conversábamos desde cuando nuestro compañero, que ya no está, ya no nos acompaña, tío Hugo, decía regularmente esta situación que pasaba en esa esquina de toda la avenida Francisco de Orellana, que está diagonal a un centro comercial, que es todos los días. Y no solamente es en la tarde, sino es desde la noche, tarde, mañana, hacen como un recorrido. Pero sobre todo es como más, se agrupan más personas a partir de las seis de la tarde. Lo que pasa es que, al parecer, lo que entiendo es que tú entras a una peatonal y ahí te venden y ahí se meten también a seguir, ve, de francachela. Oiga, ojo, que no queremos ser más papistas que el Papa, como decíamos el día de ayer, porque en algún momento se ha pegado una E, una amanecidita, todo. Pero no puedes ir a hacer el escándalo de la vía pública, ni irte de frascaso. De esa manera, mira esa esquina, esa es la esquina. El video que sale ahí, como esa mujer llena de indignación rompe la botella y la lanza contra los ciudadanos que estaban ahí con las otras personas con las que estaba discutiendo, peleando. ¿Tú te imaginas si eso le caía a una de esas personas? Obviamente iba a resultar herido y ahí era intento de asesinato. O sea, ese tipo de situaciones no se pueden dar y valga la oportunidad de que justamente han dicho que han clausurado, pero ya sabemos que eso se clausura y al día siguiente se abre. Así que las personas que quieran denunciar este tipo de casos, que ya están hartos de que estén haciendo escándalo en la vía pública, que vendan trago incluso en pleno estado de excepción. Y en pleno toque de queda de 1 de la mañana a 5 de la mañana, escríbanos al 096-958-5650. Ahí está el número telefónico en sus pantallas para que denuncie y aquí vamos a sacar en la noticia, en la comunidad. Demuestre su indignación también. Claro, y también todo caso de vacunas y demás también podemos receptar nosotros información. A ese número que está en sus pantallas, ¿por qué razón dice José Luis eso? Porque ahora le vamos a dar paso a nuestro compañero Jorge Salazar, quien está en uno de estos puntos donde lamentablemente unos comerciantes, una pareja de esposos, ha sido extorsionada por dos bandas criminales y él no tiene los detalles que ha pasado, ha podido ingresar incluso a ese local. Buenos días. Buenos días, Rosalena, José Luis y amables televidentes, gracias por su fiel sintonía. Así es, estoy ubicado en los exteriores de una despensa, donde esta madrugada delincuentes hicieron detonar un taco de dinamita y realizaron al menos 10 disparos. Pese a que no estoy en un campo de guerra, ironías de la vida. Lo otro, esto sucedió en el bloque 21 de Flor de Bastión, a cuatro cuadras del comando de la Policía Nacional del Distrito Pascuales, muy cerca. Pese a esta cercanía, a la presencia de los uniformados, los delincuentes encontraron la oportunidad, el tiempo y el espacio para realizar este acto terrorista. Sucedió aproximadamente a la una de la mañana con 30 minutos, se acercan varios sujetos, colocan un taco de dinamita, luego realizan varios disparos y finalmente encienden este artefacto detonante, el cual le estalla, provocando daños en la fachada de este inmueble donde funciona la tienda, en el techado, en la luminaria, mamparas, en la sobrepuerta, en la puerta enrollable, y adentro, donde estuvimos más temprano, todo destruido, al menos cinco congeladores echados a perder, los productos regados por doquier. Incluso, luego conocimos que uno de los ocupantes del inmueble está herido, porque a lo que escuchó el estallido pensó lo peor y salió corriendo y se cayó. Vamos a conversar en este momento con el mayor Osvaldo Piedra, él es oficial del Distrito Nueva Prosperina, a quien le vamos a consultar algo. Según la afectada, ella viene durante seis meses cancelando un monto establecido por integrantes de una banda delictiva muy conocida, y ella dice, y ha estado trabajando tranquila hasta que hace 15 días, integrantes de otra estructura criminal también quisieron vacunarla, y ella dijo, ya no me alcanza. Surte una pregunta en este momento, ¿cómo es que ella está pagando a bandas delictivas por seguridad, cuando la seguridad, con todo respeto se lo digo, constitucionalmente y de una forma gratuita, es de la Policía Nacional? ¿Qué está pasando acá? Bueno, la policía viene realizando sus operativos permanentes en el sector, se ha implementado igual operativos CAMEX, los APC, los focalizados, la policía está realizando su trabajo de igual manera con policía comunitaria, viene haciendo la activación de botones de seguridad, incluso la propietaria de este inmueble tiene activado el botón de seguridad, por eso da la alerta, pero en ningún momento ha realizado la denuncia, ni a la fiscalía ni a la policía de esta extorsión. Ustedes no tenían conocimiento de que durante seis meses estaba siendo vacunada, es como se le llama ahora, pero ¿cómo es que a pesar del trabajo que ustedes realizan, y es evidente, los delincuentes vienen y colocan un taco de dinamita, estamos a cuatro cuadras del comando del distrito Pascuales, realizan disparos, o sea, la osadía de ellos, a pesar de la presencia de las instalaciones policiales. Exactamente, vemos que cada vez estos delincuentes son más osados, no tienen ya miedo ni respeto a nada. Ya, usted dice que la afectada no le ha comunicado a la policía acerca de esta problemática, ¿de repente no será por temor a represalias, o quizás no hay una plena confianza en los uniformados de acá de este sector? ¿Se podría decir que no realiza esta denuncia? Es por temor a represalias, más que de confianza, porque como usted mismo lo indica y ha manifestado la ciudadana, viene seis meses ya cancelando un monto de dinero a una GDO. Mayor, ya para finalizar, vamos hablando en tiempo presente y futuro, ¿qué va a pasar de ahora en adelante? De ella teme por su vida, porque esto es progresivo, ahora con el negocio, mañana quizás contra la vida de los dueños de la tienda. ¿Cuál es la protección, la seguridad que la policía va a ofrecer a los afectados? Claro, exactamente, la unidad de UIAD va a tomar contacto con esta ciudadana, el cual va a dar recomendaciones de seguridad, de igual manera se va a activar policía comunitaria aquí en el sector, para que le realice visitas periódicas y esté pendiente del local y de la dueña de la vivienda. Listo, muchas gracias, muchas gracias Mayor. Importante indicar que hace 15 días los integrantes de la segunda banda delictiva, que quería exorcionar a los dueños de la tienda, dejaron un panfleto con un número telefónico. Ya la policía tiene conocimiento de este número y se van a empezar las investigaciones para tratar de ubicar a esta segunda estructura criminal, que también quería sacar provecho de las utilidades de esta tienda. Me despido con esta cifra, los técnicos explosivos del grupo de intervención y rescate GIR de la Policía Nacional han comunicado que ellos, solo en la zona 8 del Guayas, atienden de entre 3 a 4 emergencias al día, 3 a 4 emergencias de este tipo diariamente. Estamos hablando de aproximadamente 80 novedades al mes, y casos confirmados de atentados con uso de explosivos, con daños como el que estamos viendo acá, ya son más de 120 en lo que va el presente año. Ojo, pero estos son los casos donde los afectados denuncian. Hay una parte muy importante que no denuncia, no avisa a la policía, no asienta una denuncia en la fiscalía, bueno, y las autoridades no tienen conocimiento de estas exorciones, por lo cual estos casos no reflejan en las estadísticas policiales. Bueno, es el reporte desde el bloque 21 de Flor de Bastión, donde existe pánico entre los dueños de pequeños y medianos negocios. Me despido, buenos días. Muy buenos días, Jorge, muchísimas gracias por tu información, y tiene todo el asidero, y es lógico de no querer denunciar, porque el sistema judicial, los operadores de justicia y demás, es a veces, inclusive, hasta contraproducente, porque cuando tú denuncias, te ponen al lado, inclusive al que te amenaza, al que te agrede, al que te estafa, al que te pone la vacuna, y los familiares están afuera, esperándote. Entonces, ¿cuál es otra alternativa que tenemos para poder denunciar? Bueno, amigos televidentes, aquí nosotros podemos manejar esta situación con reserva. Obviamente, usted denuncia, nosotros no vamos a sacar ni su nombre, ni su número telefónico, escríbanos al 096-958-5650. ¿Qué ocurre en su sector? Porque no solo pasa en Flor de Bastión, o en el distrito Nueva Prosperina, que es el más conflictivo, también en otros, como en el distrito Pascuales, o en qué otras zonas que a lo mejor la gente no conozca, por favor, indíquenos acá, y nosotros vamos a sacar su denuncia, con discreción, obviamente, sin sacar su número telefónico, porque, miren, la situación es agobiante, apremiante, y definitivamente, como el caso de la señora, ya lo decía nuestro querido Jorge, ya lleva seis meses dando una cuota a una de estas bandas delictivas, y como vino otra y no le quisieron dar a la otra banda, entonces vienen al día siguiente y hacen detonar una bomba en ese local. Y mira tú, que yo lo escuchaba más temprano a Jorge, muy lamentable el caso, porque esta pareja de esposos, emprendedores, lamentablemente en la época de la pandemia, perdieron a su ser más querido, a su hija, precisamente por el tema de la pandemia, y la señora no quería saber nada de la vida, pero el negocio hizo que ella quiera emprender nuevamente, que quiera salir adelante, sacar adelante a su familia, a su esposo. Una motivación fue el negocio para seguir viviendo. Una motivación para seguir viviendo, y sin embargo, vienen y le hacen esto, y ahora ellos dicen, ¿qué vamos a hacer? Entonces ya vamos a tener que cerrar totalmente, y ya no vamos a querer trabajar. No solamente, también escuché que está debiendo 22 mil dólares, ¿dónde va a sacar a esa mujer 22 mil dólares? Y estos desgraciados van y le bombardean, bombardean la casa. Y esto no es un acto terrorista. ¿Qué estamos esperando para decir que es un acto terrorista esto de aquí? Un acto terrorista. Bueno, supuestamente que ya se va a poner, pero no sé cuándo, eso ya se está debatiendo, para que sean estos hechos delictivos, como las bombas que se están poniendo, que ya sean decretadas o declaradas como actos terroristas, para que las penas sean superiores. Bueno, esperamos sus denuncias, y nosotros estaremos aquí en prestos para tratar de ayudarnos. Bueno, vamos a cambiar de tema. Hizo el desayuno a la mañana, yo también estuve haciendo el desayunito, porque ya ingresaron los chicos a clases. imagínate tú que, bueno, hay una parte que es presencial, y otra parte que no ha sido así. ¿Por qué razón? Porque están las lluvias. Pero bueno, vamos precisamente con esa nota. Iniciaron las clases en la gran mayoría de los planteles educativos del régimen Costa y Galapagos. Y como tú lo decías, sin embargo, hay cantones donde las autoridades decidieron suspenderlas por los efectos de la temporada de lluvias. Veamos. De la corbata a pocos metros del plantel, la bendición que nunca falta de mamá, el hijo que ya superó en tamaño, pero que no deja de caminar tomado de la mano. Vuelven estas historias a los planteles educativos del régimen Costa, que hoy iniciaron oficialmente el periodo lectivo dos mil veintitrés dos mil veinticuatro. La ministra de educación junto al gobernador de la provincia estuvieron presentes en Guayaquil para inaugurar oficialmente el nuevo año escolar. La funcionaria reiteró que no todos arrancaron desde hoy y eso es producto de la fuerte temporada de lluvias. Incluso Guayas cuenta con cinco cantones en los cuales se suspendió por unos días el inicio del actual periodo. Para salvaguardar la seguridad de los estudiantes en estos cantones todas las instituciones educativas iniciarán en unos en cinco días a partir del dos de mayo es el año lectivo. Eso hace que se sumen varias instituciones paraguayas. Guayas sigue siendo la provincia de mayor afectación por la época invernal. Son cuatrocientas ochenta y dos las instituciones educativas de esta provincia que están afectadas. La inseguridad es otro tema que también preocupa a las autoridades y por ello se puso en marcha el plan Escuela Segura. Y vamos a hacer presencia en los exteriores también para ver quiénes son los que se acercan. Tenemos una importante investigación con la policía hecha y queremos que nuestros chicos puedan tener acceso a una de las cosas más preciadas que hay que es la educación. Así es como arranca el nuevo periodo escolar con ilusiones entre maestros y estudiantes por demostrar lo mejor de cada uno. Sí, estamos muy contentos de recibir a nuestros estudiantes el día de hoy después de dos meses de vacaciones. Bueno, sí, espero este año que sea de muchos éxitos, responsabilidad, dedicación y disciplina. Informó José Morales. Bueno, que ese aplauso sea para todo el año, que le vaya bien a los muchachos. Que estudien con ánimo. Y que sobre todo tengamos seguridad, ¿no? Los chicos que tengan la seguridad y que puedan dirigirse a los establecimientos de una manera segura. Difícil, complicado, pero al fin y al cabo hay que seguir. Y el plan Escuela Segura. ¿Cómo queda eso? Eso es lo que queremos que se reactive, pero de una buena manera. No me pique carta. Bueno, vamos con más, porque Milagro fue uno de los cantones del Guayas en el que varios planteles educativos no pudieron iniciar el periodo lectivo. ¿Esto debido a qué, mi querida Rosa? Debido a las inundaciones. Tenemos el reporte. Esta es la ceremonia de inicio del periodo lectivo para los estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa Velasco Ibarra en Milagro. Pero contrario a este plantel, establecimientos como la Héctor Lara Zambrano y 24 de Mayo no pudieron recibir a sus alumnos, pues sus condiciones no eran las adecuadas. Sí, las bancas están, 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 están nadando por el agua. Entonces, ¿no se sabe cómo sacar a los niños de allá para, si que se inician las clases acá? Está llena de agua en la escuela. Sí, está llena de agua la escuela. El Ministerio de Educación emitió un comunicado en el que cinco cantones del Guayas y uno de los ríos pospondrían el inicio del periodo lectivo. Y aunque Milagro no estuvo considerado, las autoridades locales adoptaron sus propias medidas. Y mientras las inundaciones afecten las instituciones o impidan que los estudiantes puedan asistir, hay planes de contingencia para no interrumpir el proceso educativo. Este plan de continuidad educativa se aplica en todas las instituciones y conforme a alguna afectación que haya recibido la institución, enseguida entramos a aplicar el plan. Entonces, hay instituciones educativas que han iniciado, pero a distancia, y hay otras que están de manera presencial. La Dirección Distrital de Educación se ha comprometido en recorrer diariamente los planteles más afectados para gestionar mingas y fumigaciones hasta dejarlos listos para recibir a los alumnos. En Milagro informó Miguel Laje. Muy bien, cuando son exactamente las 8.22, salimos de estudio. ¿Dónde nos vamos? Claro que sí, nos vamos hasta Simón Bolívar, donde se encuentra nuestra compañera Adriana Peralta, perdón, Santa Lucía, que es otro punto que lamentablemente está afectado por las inundaciones y ella nos tiene los detalles. Así es, buenos días, compañeros y amigos televidentes. 8 de la mañana con 23 minutos, como ustedes ya pudieron apreciar, hemos hecho un recorrido por distintos sectores del Cantón Santa Lucía en la provincia del Guayas por las afectaciones debido a este fuerte temporal invernal. Los daños son evidentes. Ahora nos encontramos en el sector conocido como el Morochal, justamente al pie del Colegio Santa Lucía, y vamos a conversar con el director del Servicio de Alcantarillado y Agua Potable del municipio aquí del Cantón, porque justamente ayer hicieron otro recorrido y tienen nuevos datos sobre esas afectaciones. ¿Qué porcentaje del Cantón está inundado, ingeniero? Gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días con todos los televidentes. Pues bueno, el día de ayer hicimos una evaluación. Nosotros tenemos que ser claros con Santa Lucía. Tiene una zona que es cultivable y una zona que es bosque seco tropical. Avancemos un poco mientras usted nos va relatando. Ayer hicimos el recorrido por la que es la zona agrícola y podemos decir que el 90% de la zona agrícola está afectada. En área estamos hablando de al menos 7.000 hectáreas de cultivos afectadas. Hicimos una evaluación económica. Podemos decir que tal vez son 10 millones de dólares en pérdida de nuestros hermanos agricultores en el Cantón Santa Lucía. Y 4.200 casas que están en agua en este momento. La afectación realmente es mayor. Y esto sigue incrementando porque lo que pudimos apreciar es que el agua está llenando lugares bajos de nuestro cantón. Muchos recintos bajos continúan llenando agua. Ahora también. No ha llovido fuerte en los últimos días. Sin embargo, no ha bajado el nivel del agua. Y esto es debido al tema de la represa. Sí. O sea, a nosotros nos dijeron que la represa estaba a 50 centímetros abierta a las compuertas. Que acá había alcanzado su cuota máxima. Pero en realidad, o sea, nos dan informaciones de que es un metro que está abierta a las compuertas, 50 centímetros. No tenemos ninguna realidad cierta. También nos dice Hidro Nación. Estamos aflojando 1.050 metros cúbicos por segundo de agua. En realidad, si ustedes pueden apreciar, ayer no llovió aquí en Santa Lucía. Antes de ayer tampoco. O sea, tenemos varios días que no llueve fuerte. Aguas abajo de la presa no llueve. Pero ni aún así seguimos manteniendo esa cuota. Porque ayer nosotros la medición que tuvimos en la cuota de la capilla nos decía 9.79 metros sobre el nivel del mar. Y se mantiene. Se ha mantenido así durante cuatro días. Y así nos dicen, por supuesto, los habitantes de este sector. Ahora, por ejemplo, el tema de las instituciones educativas. Como es de conocimiento público, pues se ha postergado el inicio de clases. Y aquí en el colegio usted me decía que adentro también está totalmente inundado. Sí, la mitad de este colegio está inundado. Este es el colegio de Santa Lucía. Y tenemos en la zona, en todo el cantón de Santa Lucía tenemos 60 instituciones. O sea, de esas, las que prácticamente están sin afectaciones, sería la unidad de cátedra del milenio y tres más aquí dentro de Santa Lucía. Tendrán que seguir haciendo las evaluaciones porque lo que han dicho ahora es que se iniciaría el 2 de mayo. Pero si sigue lloviendo, si no baja el nivel, pues seguirá la misma situación. Correcto. O sea, nosotros hacemos una evaluación pensando que este nivel de agua no bajará en los próximos 20 días. O sea, por lo menos pensamos eso porque el año pasado tuvimos una creciente que no fue tan fuerte como esa. Y el nivel bajaba 4 centímetros por día. Ahora imagínate, salemos un metro arriba. Se va a demorar 20 días en bajar el nivel. Esos son nuestros cálculos que hacemos con los datos que tenemos. Ok, ingeniero, muchísimas gracias. Ahí están los datos precisos. Hablaban de millonarias pérdidas económicas, de miles de viviendas que están inundadas. Y bueno, por ahora, pues continúan postergadas las clases, ni presenciales ni en la virtualidad, según nos han dicho los padres de familia. Pero se siguen haciendo las evaluaciones constantes debido a las afectaciones en el Cantón Santa Lucía. A esta hora de la mañana vamos a ir a una breve pausa comercial. Regresamos con más noticias por la señal de RTS. Ya volvemos. Muy bien, 8 y 32 de la mañana. Muchísimas gracias a todos ustedes, en especial a las amas de casa que nos han escrito. Recuerden siempre que nosotros somos la voz de ustedes. Nosotros estamos ahí para ayudarlos, tratar de ayudarlos, tratar de resolver las situaciones. Y ahí está el número, al 0969585650 para todas sus denuncias. Aquí estamos. Gracias por la confianza y por pensar en nosotros. Y para esto vamos a revisar qué es lo que nos han escrito en este momento, a propósito también de la vacuna. ¿Cómo está su barrio? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que sucede en su barrio? Y aquí estamos de inmediato para leer absolutamente todo. Dice, buenos días, soy del cantón Balsar. Tengo amenazas de vacunas, extorsiones. Ya he denunciado en Guayaquil y aquí en Balsar y las autoridades no hacen nada. Estoy muy asustado por mi vida y mi negocio. Un abrazo fraterno para la gente allá en Balsar. Tengo grandes amigos allá en Balsar. Les mando un abrazo. Y ahí está el miedo de poder, mejor dicho, de vivir diariamente. Denuncien con nosotros en el mismo sector. En Flor de Bastión intentaron vacunar con 4 mil dólares, 4 lucas, a los trabajadores en el sistema del cantarillado. Por lo que la obra se paralizó. No puedo creerlo. Es impresionante a los propios, gente que quiere en esta oportunidad trabajar. Buen día, RTS. Pascuales, nos cobran vacunas hasta en las trisimotos. Ya no abren los negocios. ¿Cómo nos reactivamos si no nos dejan trabajar? Efectivamente, hay más de dos bandas o chicos menores que amenazan ser de bandas. Por favor, discreción con las denuncias. Obviamente aquí vamos a tener cuidado y no vamos a mostrar indudablemente su número telefónico. Y ahí dice, señores periodistas, muy buenos días. Este mensaje les mando desde la parroquia Pascuales. Ahí está, en Pascuales también es una situación de terror. Uy, eso está terrible. A lo cual mi denuncia es que los extorsionadores están poniendo sellos en las trisimotos. Dice, de la pobre gente que trabaja para el diario, para aprovecharse de eso. Ayúdenos por medio de su canal, que lleguen a los oídos de las autoridades competentes, por favor. Y ahí nos mandan el sello que están poniendo. Mira, José Luis, está ocurriendo en las trisimotos, está ocurriendo en los buses de transporte urbano. Hasta allá también llegan los vacunadores, ya no solo en los locales comerciales, ya no solo en las casas, ya no solo en los establecimientos educativos. También en el transporte público, en las trisimotos, donde sea. Y mira, hasta la gente, hasta los obreros que van a hacer la obra, se tienen que paralizar por motivo de esta gente. Oiga, lo que me estoy precatando de ese sello, ahí ponen alrededor de las empresas que están ahí, ¿no? El recorrido que están haciendo, porque está la terminal que está cerca, una empresa de bebidas de cerveza, está también otra empresa de línea blanca. Entonces hacen el recorrido, ¿no? Es una cosa impresionante. Miren ustedes, aquí está. Está claro, ¿no? Ahí está. Mira, están las empresas que están por ahí por Pascuales. Es impresionante. Y la figura. La figura y todos donde están haciendo el recorrido. ¡Qué bárbaro, ¿no? ¡Qué miedo! Es impresionante. Vamos haciendo algo las autoridades, por favor, ya. ¡Ya! Ya basta. ¡Ya! ¡Auxilio! ¿Cómo dice ahí? Todos los que viven en Montesinaí tienen que tener cada uno dos dólares. ¡Fija eso! Ya que al salir y entrar en el bus se suben delincuentes. Ahí está, lo de los buses yo te decía. Enseñan sus armas y piden la cuota a cada pasajero que es de dólar, de un dólar. Policías vestidas de civil hacen falta en las calles y buses. ¿Cómo dice ahí abajo? ¡Auxilio! ¡Queremos ayuda! ¡Todos! O sea, que si hay, por ejemplo, 25, 30, 40 en el bus, son 40 dólares por cada bus. No, ¿sabes qué? De verdad, estamos sumamente preocupados. Un nivel de violencia que nos asusta a todos. ¿Cuándo en la vida íbamos a comentar ese tipo de cosas? Desde el año pasado las exorciones han cogido fuerza y ese año ha sido de terror. Por favor, por favor, sigan escribiendo al 096-958-5650. Despacito el número telefónico, anótenlo por favor. Despacito, despacito. Ustedes están viendo que no estamos poniendo el número telefónico de ustedes porque sabemos que esto es sumamente delicado. Así que por su seguridad se guardan todas las reservas. Pero sí es importante que nos escriba para denunciar y poner en evidencia lo que está aconteciendo. Deje un ratito, yo sé que está muy ocupada la mamita en este momento cocinando y todo. Deje un ratito al lado de eso y póngase a escribir. Esto no le toma ni siquiera más de un minuto. No, escriba, pero denuncie para ver si estas denuncias traen cola y hay resultados de alguna manera. Sí, desesperación, desesperación total aquí hay. Bueno, vamos con más información rápidamente. Son las 8.37 de la mañana. Bueno, vamos con esta información porque en este periodo lectivo el gobierno nacional ha considerado la presencia de policías en instituciones educativas para brindar seguridad a los estudiantes. ¿En qué horarios? En el horario de ingreso y salida de las instituciones educativas. ¿Qué le parece? Bueno, sí mismo, existe preocupación en los padres de familia por la ola de violencia. No es para menos que se vive en las calles. Oiga, no me tire tampoco, no me tire el té tampoco. No, pues no le cayó nada. Vamos a ver la nota. Qué bárbaro. Inició el periodo lectivo dos mil veintitrés dos mil veinticuatro y los riesgos ahora no es de contagiarse de un virus respiratorio. El temor en ese año es que durante las clases, asimismo dentro o fuera de los planteles, hay una balacera, personas con explosivos y todos necesitan evacuar las instalaciones. Encontraron las armas, encontraron drogas, encontraron granadas y aparte las balaceras que hubo ayer. Y yo a mi hijo lo vine a retirar. Se escuchó aquí que vinieron en motos, en carro, a amenazar a los profesores. Esto solo fue una muestra de lo que expresaron los padres de familia en eventos registrados, solo en Guayaquil el año anterior, donde hubo disparos afuera de los colegios, donde encontraron alumnos con armas de fuego en las mochilas, donde una maestra fue agredida por un estudiante con un arma blanca, sin dejar de lado el caso en que una banda criminal dejó cuerpos desmembrados en la puerta de ingreso de un establecimiento. En el año 2022 hubo ocho casos de extorsiones registrados por el Ministerio de Educación, que exigían a directores de dos mil a tres mil dólares mensuales, y por cada estudiante cinco dólares, o caso contrario, les lanzaban explosivos. No solamente son ocho casos, nosotros podemos evidenciar y decir, porque aquí como organización vienen los maestros a quejarse, tenemos esta situación, nosotros los encaminamos para que hagan las respectivas denuncias, pero no quieren hacerlo por el miedo que le vaya a pasar peor la situación. Aunque algunos padres están planificando sacrificar unos dólares y así invertir en seguridad privada. Están haciendo una recolecta para poder acudir a un guardia, y esto como se llama, y de nosotros mismos, para que nos ayuden de esa manera. Ante eso, la ministra María Brown indicó que sí hay presupuesto para ese tipo de servicios, que brinden protección a escuelas y colegios. Se están renovando los contratos de aquellos que se van venciendo y destinando recursos adicionales para la contratación de guardia privada en otras instituciones, se realiza de manera desconcentrada a través de las zonas y distritos. Para esto se ejecutará un programa entre el Ministerio de Educación y del Interior, que considera 712 policías, que estarán vigilando colegios en 25 distritos en distintas provincias. Por ejemplo, en Esmeraldas, 17 planteles. En Santo Domingo, 10. Manaví, 23. Los Ríos, 14. Guayas, 86. En El Oro, 19. En total, 169. Servicios que serán de forma permanente, es decir, ellos estarán al ingreso y salida de clases. Por eso piden que se fortalezca el plan Escuela Segura, para que los estudiantes estén preparados en prevenir y reaccionar ante algún hecho violento y no solo dentro de las aulas. Nosotros consideramos que se debe de generar rutas y protocolos de qué debe de hacer el estudiante, el padre de familia, el maestro, en un acto, en una balacer, en un acto donde se dé agresión. Y ese lunes, en el primer día de clases, ya hubo la presencia de uniformados policiales en el exterior de colegios emblemáticos, o con mayor cantidad de estudiantes. Un grupo motorizado como patrulleros, hemos estado pendientes de la entrada y salida de los estudiantes. No podemos estar en todas, pero trataremos de, en las priorizadas, de estar pendientes. Informó Charlie Pizarro. Bueno, que se solucione esto, indudablemente que sí. Vamos rápidamente con las denuncias que tenemos a continuación. Dice, buenos días, acabo de levantarme y han dejado esto en mi casa. Dios mío, santo. Por favor, ayúdenme. ¿Qué debo hacer? El siguiente comunicado es para tal. Se le ha comunicado que deberá comunicarse al siguiente. Se ha comunicado que deberá comunicarse. Qué bárbaro. No saben ni redactar. Los números en las próximas dos horas. De lo contrario, será atacado por bombas, muertes, secuestros y muchos atentados más. Ahí está, atentamente tal. Tengo los nervios de punta. Es la primera vez que me pasa. No es para menos, pues Rosalina. Imagínate que tú te levantes. En vez de irte a desayunar, te desayunas con esta amenaza terrible. Bueno, escríbanos, escríbanos, por favor. Ahí está el número 096-9585-650 para hacer un canal. Su voz es la voz de RTS. Pausa y regresamos. 8 de la mañana con 48 minutos. José Luis, amigos televidentes, están llegando decenas de denuncias hasta nuestra sala de redacción. Nos han escrito al 096-9585-650 acerca de las extorsiones, las vacunas que están llegando a los diferentes sectores de Guayaquil y también de la provincia del Guayas. Sigan escribiendo porque en breve vamos a seguir relatando todo lo que ustedes nos están indicando, obviamente de manera reservada, sin poner su número telefónico para precautelar su seguridad, pero para evidenciar lo que está ocurriendo. Ahí está el número telefónico 096-9585-650. Y ahora vamos con más información para ustedes. Cinco sujetos fuertemente armados robaron dentro de una entidad bancaria del Cantón Milagro en la provincia del Guayas. Una persona resultó herida como víctima colateral del suceso. Eran las diez y media de la mañana de este lunes cuando se escucharon detonaciones de arma de fuego en las afueras de una entidad bancaria, frente a un centro comercial de Milagro. Los disparos fueron hechos por cinco sujetos que se movilizaban en dos motos, responsables del atraco bajo modalidad chacapintas, a una clienta que llegó a depositar una fuerte suma de dinero. La víctima en su momento oportuno pidió la colaboración de nuestras unidades policiales, las mismas que le hacen el acompañamiento durante la ruta que lo asistió, le deja aquí en el banco y unos 15, 20 minutos después habrían acercado tres individuos, con armas de fuego, amedrentan al guardia y posterior le arrebatan el bolso o sobre que ha tenido la víctima con el dinero. Los disparos fueron para evitar que los persigan y los proyectiles no solo impactaron contra la garita del guardia del centro comercial, sino que además alcanzó a una persona que cuida motos en los alrededores. Los delincuentes ya le habrían hecho un estudio a su víctima para que pueda o ellos conozcan que tiene esa cantidad de dinero y le hagan ese seguimiento. Reportes policiales indican que el monto sustraído asciende a los 20 mil dólares y la policía ha desplegado sus unidades especiales a fin de ubicar a los asaltantes que fueron captados por las cámaras de seguridad durante su escape. En Milagro informó Miguel Laje. Bueno, y no sirve entonces, no sirvió en este caso el tema de la custodia. Bueno, entonces ahí uno se pregunta si la policía no nos puede ayudar, no nos puede dar una mano, ¿cómo vamos a hacer nosotros? Es complicada la situación. Pero bueno, vamos con más. Y esto que se veía en las películas o en esto del Medio Oriente, donde hay guerra, donde viven en conflicto regularmente estos países. Decenas de policías del distrito Portete brindan seguridad durante las misas que se efectúan en 27 iglesias de ese populoso sector de la ciudad de Guayaquil. Los sacerdotes y feligreses aplauden la medida, pues afirman que los asaltos están a la orden del día. Veamos. La fe tiene custodia en las iglesias del suburbio. Policías del distrito Portete permanecen durante los 45 minutos de la misa para evitar atracos en la casa de Dios. Aproximadamente unas 27 iglesias, por lo cual contamos con nuestro talento humano, ya sea del grupo de operaciones motorizadas o de nuestros compañeros operativos, aproximadamente unos 10 patrulleros y unas 10 motocicletas. Lo hacen tras varios asaltos y el asesinato de un policía en un templo del Cantón La Libertad, provincia de Santa Elena. Los feligreses de la iglesia Sagrado Corazón de Jesús afirman que no solo es la inseguridad, sino conductas de personas en estado de perturbación. Entró desesperado a coger un sirio, a quererle afectar al padre, pero lo tiró al piso. Lo tiró al piso y de ahí salió corriendo a quererle golpear a los fieles afuera. Y enseguida tuvieron ellos ayudando, más que todo sí cogieron al joven. 45 policías se turnan cada fin de semana. Para ellos, los domingos son impostergables y la seguridad, justa y necesaria. La hora que entramos a la misa, la salida es mucho peligro. ¿Está bien? Para mí está bien. Uno se siente un poquito más seguro. Ahorita como está la delincuencia, usted sabe que al pie de la casa a veces a uno le pasan tantas cosas. La idea es que quienes no tienen perdón de Dios, nunca más con el diezmo, informó Jorge Escobar. Muy bien, Ibas, adelante. Paparazzis y videos aficionados captaron el momento cuando un hombre sube un poste de energía eléctrica y se sustraen los cables en pleno centro. Este se le pelaron los cables. Y también decirles a todos ustedes que siguen enviándonos sus denuncias que presenta su barrio. Hay vacunadores. ¿Qué es lo que ocurre? Todas las denuncias acá. Envíenos en la noticia de la comunidad. Ya regresamos. Nueve de la mañana con esta panorámica espectacular que nos regala producción. Retornamos y vamos a leer todos sus mensajes, las denuncias. Gracias a todos ustedes y a todas amas de casa que están en sintonía. Gracias por la confianza. Gracias por permitirnos ser la voz de todos ustedes. Ahí está. Al 096 95 85 650. 096 95 85 650. ¿Qué es lo que sucede en su barrio? Han recibido visitas por los vacunadores, extorsionadores y demás. Cuéntenos. Acá, Total Reserva, obviamente, su número telefónico. Vamos a ver de inmediato entonces en esta oportunidad. Buenos días, señores periodistas de RTS. Tenemos una pandemia de delincuentes. Ya salimos de la del COVID y ahora tenemos de delincuentes en el Cantón Milagro. Dicen que Milagro está. Andan en motos las bandas de los vacunadores extorsionando cada negocios. Ayer, delincuentes, 10 en 5 en moto asaltaron a ciudadanos que salieron del banco en el Cantón Milagro. Ayúdenos. Ayúdenos. Algunas autoridades del gobierno prohíban circular dos en motos. En mi domicilio tenemos una despensa que hemos cerrado por estos vacunadores. Ayúdenos. Licenciado Selena. La llaman, ve. Con estas denuncias las autoridades no hacen nada acá en el Cantón Milagro. Sí, definitivamente. Nosotros ya estamos cansados de tanta delincuencia y yo veo que estamos todos en total indefensión. No puede ser posible. Ahí hay otro más. Buenos días. Es indignante ver cómo en Colinas de la Florida nos cobran un dólar diario a los carros que prestan el servicio a pasajeros y la moto pagan 50 centavos. Mira tú, también se da ahí en ese sector Colinas de la Florida. Oiga, que entren 30 en un bus, son 20, ya 20. A un dólar son 20 dólares. Dos por cinco, 100. ¿Diáñamente? 100, 500, a ver, 20 dólares. Que sean cuántos. Sin invertir nada. Se pueden hacer dos lucas. Se llevan a vaca. Al mes. En el sector del Fortín todos pagan vacunas. Ferreterías hasta 10 mil dólares de entrada. Y 500 mensuales. Ah, es a cómodas cuotas. Y en caso de Trisimotos, dos dólares diarios. Auxilio. Ferreterías, 10 lucas de entrada y 500 dólares mensuales. Terrible. Porque, ¿sabes qué? Si tú das una vez, te vas de largo. Porque vienen otras bandas delictivas también y siguen atarsanando, como se dice vulgarmente, a la gente, a nuestro pueblo. No es posible, no es justo. 096-958-5650. Más mensajes luego. En breve. Sigan escribiendo. Miren ustedes cuánta cantidad de mensajes hemos recibido. Ahora vamos con esta información. Vídeos aficionados captaron el momento cuando un hombre sube a un poste de energía eléctrica y se sustrae, se sustrae los cables del mismo. Hasta eso, señor. El inusual hecho ocurrió en la avenida Machala, en el centro de Guayaquil. El hombre subió por el poste sin dificultad, tal cual destreza usada para escalar en el palo encebado, llegó hasta la parte superior de la estructura de metal y se llevó el cableado del mismo. El inusual hecho ocurrió el pasado sábado en las calles Luque y Machala, en el centro de Guayaquil. Cogió, vio y trepó como palo encebado y sacó los cables, no le cogió la corriente, nada. Que sale loco con los cables, él levanta la mano como que hizo triunfé, me lo llevé, lo logré. Como era de esperarse, el accionar del hombre perjudicó a la comunidad, pues ahora ellos están sin luz. Claro, ese cable de luz es lo que prende la lámpara de arriba. Este sector aquí de noche es peligroso, se trae una oscuridad. Asimismo, los moradores solicitan mayor resguardo policial. Para evitar este tipo de hechos, se espera solucionar el problema de la luminaria dañada, informó Erick Zambrano. Qué locura, verá ahí con Chimpandolf, pero bueno. Vamos a salir del estudio, vamos a contactarnos con nuestro compañero Jorge Serlazar. Dicen que a falta de pan buena son las tortas, por la seguridad claman. Se han unido los moradores, hay padres de familia, para cuidar, para precotelar una escuela. ¿Dónde te encuentras específicamente, mi querido Jorge? Y tu reporte a esta hora, cuando son las 9 y 4 de la mañana. Contigo. Buenos días, José Luis, demás compañeros y amables televidentes. Buenos días, me he trasladado inmediatamente a la cooperativa Colinas de la Florida 2, junto a Socio Vivienda 1, noroeste de Guayaquil, como dicen por ahí, zona roja. Me encuentro en los exteriores de la escuela particular María Esther Carletti, que cuenta con aproximadamente 500 estudiantes, 500 pequeñitos, que tienen que bregar con dos problemas. Primero, la inseguridad que los acecha. Segundo, las condiciones de la calle principal del establecimiento, que permanece en este estado. La ciudad nunca ha sido pavimentada, y por cuanto está lloviendo por la temporada invernal, permanece con agua podrida, charcos de lodo, piedras por doquier, y los niños pueden caerse. En vista de este problema, los padres de familia se han organizado para, no sé, hacer una autogestión y de esta forma brindar seguridad a cada uno de sus representados. Conversamos con una de las mamitas. Buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Gina Aguilera. Doña Gina, preocupa la inseguridad que se registra a nivel nacional y acá en toda la ciudad. ¿Qué están haciendo ustedes para proteger a sus pequeños? Aquí cada cual tiene que cuidar a sus niños, ver que, llevarlos de la mano, tratar de ver que no haya alguna persona con malas intenciones con los niños. Y es lo que, bueno, procuro el mío tenerlo así, siempre de la mano. Pero hay mamitas, papitos que llevan dos, tres niños, y ahí es más complicado cuidar. De sus hijos. Listo, gracias. Buenos días, buenos días. ¿Cuál es el respaldo de la policía para con los padres de familia de esta escuela? Buenos días. Un llamado para la alcaldesa, por favor, que nos ayude con esto. ¿La calle? Sí, la inseguridad, sí, la inseguridad en el sector y, pues, necesitamos obras. Tenemos ya más de 20 años en esta institución y en las lluvias, mire usted cómo se ha visto el monte. Esto es algo de insalubre para los niños. Entonces, pedimos de todo corazón que la alcaldesa nos ayude con pavimentar la calle, nos arregle de una manera, porque imagínese, todo esto es un churro de lodo y, sin embargo, es un agua putefacta cuando sale el sol y, pues, el mosquito que también. Muchas gracias. Incluso acá, la damita, en estado de gestación, usted también es madre de familia del plantel. Exacto, sí. Aquí tengo a mi niño y, de verdad, es demasiado incómodo por lo que ve. Y también los mosquitos, muy, muy el dengue, ahorita que anda. Y la enfermedad que anda, un virus demasiado tremendo para... y que afecta más a los niños, más que todos. Listo, gracias. Antes de finalizar, conversamos con el máster Mario Herrera. Él es el propietario, administrador de la escuelita que tiene cerca de 20 años. Sí, sí, sí. Pero me dice que durante los 20 años esta calle nunca ha sido pavimentada. ¿Cómo trabajar de esta forma? Bueno, aquí lo poco que se ha hecho. Esta acera que usted ve aquí, esta acera se la hizo con la ayuda de padres de familia. El tema de seguridad, tenemos que organizar a los padres de familia para que puedan estar tanto a la entrada como a la salida, retirando a los niños. No dejamos ya pasar padres de familia a la institución. Aquí en la puerta se los entrega y se los retira. Y vean, me da pena como en la ciudad de Guayaquil y muchas calles se ha sacado a doquín dos, tres, cuatro, cinco, seis veces. Aquí por lo menos una vez hubiéramos querido que nos traigan algo. Que los traigan para acá. O que los traigan para acá para velar la calle. O sea, máster, ¿alguna vez a ustedes los han intentado extorsionar? Se lo pregunto por el tema de las vacunas que se dan por doquier. Gracias a Dios, no. Gracias a Dios, no. Aquí los padres de familia, entre todos, nos unimos, nos organizamos. Y gracias a Diosito, no. Muchas gracias, muchas gracias. Esta es una calle transversal. La principal está metros más adelante. Pero acá está el ingreso del plantel educativo. Repito, esta es la cooperativa Lomas de la Florida 2. Para ubicarnos un poco junto a Socio Vivienda 1. Te escuchas a Socio Vivienda, ah, sí, Noroeste de Guayaquil, un sector bastante conflictivo. Pero también donde los pequeños se educan diariamente y necesitan la presencia de la Policía Nacional. Y si no está la Policía, aquí están los padres que están también realizando actividades para de esta forma brindar protección a sus representados. Es el reporte, yo me despido porque ustedes tienen más en estudio, queridos compañeros. Buenos días con todos. Gracias, Jorge. Inseguridad y encima las calles en mal estado. De todo, un poco. Bueno, amigos televidentes, ahora vamos a dar paso a las denuncias que ustedes nos envían a través del WhatsApp 096-958-5650. La primera, moradores de la avenida Quito y Francisco de Marcos denuncian que luminarias averiadas dejan al sector a merced de los delincuentes y piden solución inmediata al problema porque están en tinieblas, como ven en esas imágenes. Al ente encargado. Al ente. Muy bien, vámonos con las alcantarillas. A mí siempre me tocan las alcantarillas, oiga. Alcantarillas colapsadas en La Chala. Habitantes de la ciudadela La Chala, en las calles Azuay y La Dieciochoava denuncian que las redes de alcantarillado están colapsadas y el rebosamiento de aguas residuales causa el malodón en todo el barrio. Y hasta acá llega, bueno, puente peatonal en mal estado. Vecinos del sector de la vieja Kennedy denuncian que un paso peatonal en esa avenida frente a la Facultad de Educación Física se encuentra en malas condiciones por lo que solicitan el cambio de la estructura. Mira, tú ya se cae a pedazos eso. No pueden caminar por ahí. No hay riesgo. Imagínate eso ahí, ¿no? Mira tú, mira cómo está todo caído. ¿Quién va a subir ahí? Si viene abajo. Hasta miedo da. Oiga, ¿sabes qué? Parece esa ruina que tú dices, este... Ruina de... De cualquier... Póngale de cualquier lado. De Ingapirca, ¿no? De Ingapirca, de Egipto, de Machu Picchu. Así parece, ¿no? Que ha tenido años y años, cientos de años. Oye, y en la noche eso está totalmente en tinieblas, a oscuras. O sea, dos cosas terribles ahí. Terribles. Y gracias a este canario que está siempre en la comunidad de uno, no necesita la emergencia. Mil gracias por habernos hecho este grande favor. La noticia en la comunidad de RTS lo volvió a hacer. ¿Lo volvió a hacer? Sí. Lo volvió a hacer. Bueno, en esta ocasión gestionamos la transformación de un parque que se encontraba en mal estado. Bueno, Jorge Salazar precisamente acudió a ese punto y nos cuenta más en el siguiente reportaje. Vecinos de la ciudadela La Huangala denuncian que en el parque El Aromo, de su sector, se encuentra abandonado. Y las malezas y los mosquitos se han apoderado del mismo. Piden ayuda. Y así fue, ya que días después, el parque municipal El Aromo, ubicado en La Huangala, sur de Guayaquil, fue intervenido por el municipio. Personal de la Dirección de Ambiente y Áreas Verdes se hizo presente en el sitio para realizar un mantenimiento. En estos momentos está trabajando lo que es la poda, desbroce, limpieza, desalojo. Por el mes de junio, julio, ya después que termine el invierno, nosotros regresamos con lo que es la pintura. Durante el trabajo, además, el Departamento de Control de Vectores fumigó el lugar y entregó toldos mosquiteros. Esta fue la reacción de las habitantes que ya podrán llevar a sus niños al parque sin riesgo alguno. Muchas gracias por venir a hacer la limpieza del patio por tantos niños jóvenes que hay, por los mosquitos, las ratas, las cucarachas. Muchas gracias por verse preocupadas por este lugar de aquí. ¿Cómo estaba el parque anteriormente? Uy, era un basurero. Era una llena de montes, tabía de todo. Nos sentimos muy agradecidos por todo, por todo. Nos sentimos muy agradecidos que nos han limpiado nuestros parques. Quienes deseen este tipo de intervención en los parques de su sector deben ingresar el requerimiento en las ventanillas universales del municipio o también comunicarse con la noticia en la comunidad de RTS. Informó Jorge Salazar. La comunidad de uno no necesita la emergencia. Mil gracias por habernos hecho este grande favor. Muy bien, seguimos con sus denuncias, 9 y 18 de la mañana. Vamos de inmediato a poner lo que nos escriben, lo que nos está llegando a nuestra redacción porque recuerden que nosotros somos las voces de ustedes. Así que adelante, vamos con más información. ¿Qué es lo que sucede en su barrio? ¿Qué es lo que pasa con estos vacunadores? ¿Con estos extorsionadores? Y aquí tenemos también, porque no solamente están en el sur, también en el norte de la ciudad, en el centro, todo en el casco comercial. Es terrible la situación que estamos viviendo. Y ustedes, amas de casa, nos pueden indicar precisamente qué es lo que están viviendo. No solamente se han sido afectados, sino también algún vecino, algún familiar. Ahí está el 096, bueno, ya teníamos ahí el número. Más adelante los vamos a repetir. Buenos días, por favor, ayúdenos. Las autoridades no hacen nada, así que, así se implore clemencia. Aquí en la perimetral ya dejaron las vacunas tranquilamente. Llegan a preguntar por el dueño disfrazados de doctores y con credencial. Y uno tiene que cerrar el negocio por temor. Es que no hay la cantidad que estas escorias piden. Hasta a una niña de 11 años la amenazaron que le dé dinero increíble. Hasta donde se lleguen las autoridades solo dicen sí, ya vamos a ver. Y nos tienen por meses. Terrible. Este es el clamor, ciudadano. Clemencia pide. Buenos días, señores de RTS. Necesitamos ayuda porque ya da miedo salir de las casas y coger un bus porque se suben con cuchillos. Y piden no un dólar, sino cinco dólares. El que no paga, los amenazan y se le llevan, se le van llevando lo que tienen por la entrada de la 8 Montesinaí. Ayúdenos, por favor, por medio de este canal para que las autoridades hagan algo. O policías vestidos de civil en los buses. Una más. Buenos días, quisiera hacer una denuncia. Ya que mis vecinos no la han hecho por temor. En mi barrio, en la octava y Pancho Segura dejaron las famosas vacunas en una panadería Mindermarker. No se puede salir porque andan pendientes. Ya que no cumplimos con lo que ellos mencionan. Por favor, las autoridades hagan algo. No, están cobrando vidas de criaturas. Lo mismo en una tienda de una adulta mayor. Exigieron que se cancelen 40 dólares diarios. Ella me informó que vende 10. ¿Y de dónde va a sacar? Terrible, Rosa. Vamos contigo. ¿Hasta cuándo es la pregunta sin respuesta? Tenemos más información para ustedes. Dos hombres fueron sentenciados a 36 años y cuatro meses de cárcel como autores materiales del crimen del periodista manavita Gerardo Delgado, victimado al estilo sicariato el pasado 10 de agosto en Montecristi, provincia de Manaví. Más de 18 personas rindieron testimonio en la audiencia de juzgamiento y aquí le tenemos un resumen. Los jueces del sexto tribunal de garantías penales de Manta sentenciaron a 34 años, seis meses de cárcel a dos personas señaladas como autores materiales del asesinato del periodista manavita Gerardo Delgado Olmedo. Bueno, realmente ellos indicaban ser inocentes, pero toda la carga de la prueba que demostró la fiscalía los llevó a que realmente el tribunal determine por unanimidad la culpabilidad de los ciudadanos sentenciados. ¿Y yo en calidad de qué fueron sentenciados? En calidad de coautores de haber transgredido la norma del delito tipificado en el artículo 140, esto es de asesinato. La audiencia de juzgamiento se realizó este lunes en el Palacio de Justicia de Manta, a ocho meses del asesinato y tras varias diligencias suspendidas. No se ha suspendido la audiencia y que por fin se pudo dar un juzgamiento, sí es algo favorable para nosotros como amigos. El crimen ocurrió el pasado 10 de agosto del 2022 en Montecristi, provincia de Manaví. Cuando el periodista recibió la alerta del secuestro de un adulto mayor en una zona de este cantón, camino a la cobertura fue victimado a tiros. Por este hecho, 18 personas rindieron su testimonio. Entre agentes de policía, peritos balísticos, peritos de reconocimiento, de todo lo que se realizó durante la instrucción fiscal. Juan Carlos Espinosa León y Jeremy Jesús Villegas Zambrano fueron los sentenciados por este crimen. Sin embargo, desde los gremios periodísticos aseguran que aún quedan preguntas por responder. En este caso, el por qué se dio la orden, de quién dio la orden, es la sentencia, es apenas un componente, una parte, una pequeña parte de lo que se persigue, ¿no?, de este concepto de justicia. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manaví, informó Wendy Delgado. Muy bien, estamos de vuelta rápidamente para contarles que cerca de 2.000 hectáreas de cultivos se han perdido en la provincia de Los Ríos a causa del invierno, que también ha afectado a varias familias. En el cantón Vinces se suspendió el inicio de clases. Veamos. De esta forma se encuentran habitantes de los sectores rurales en la provincia de Los Ríos. Uno de los cantones más afectados es Vinces. Los desbordamientos tienen familias aisladas en la parroquia Antonio Sotomayor, incluso con riesgo a la orilla de los afluentes, como Doña Esperanza Franco, que hace años construyó su casa a 15 metros del barranco, pero el río le ha ganado terreno. Ahí era ancho, pues, y eso va que se desbarranca, desbarranca, y ese es el temor que tenemos. Incluso el agua ingresa a las viviendas, dañando enseres y afectando la salud de los moradores. En este mes de abril ya no esperaba esto. Dije, ya pasó marzo, ya no me voy a pique. Pero no fue así, pues la naturaleza, con la naturaleza no se puede. Según el Ministerio de Agricultura, a causa del invierno en la provincia fluminense, se han perdido 1.905 hectáreas de cultivos entre arroz, cacao y maíz duro. Esta situación provoca desempleo entre sus habitantes. ¿Cómo ellos pueden subsistir? Y esa es la ayuda que nosotros pedimos al gobierno y que pedimos a las diferentes instituciones del Estado que nos puedan colaborar, que nos puedan venir y a darnos esa mano mía que tanto nos hace falta. El Ministerio de Educación también suspendió el retorno a clases en Vinces a causa de sus planteles educativos anegados y la dificultad de las familias para enviar sus hijos a escuelas y colegios. Así que todo el cantón de Vinces va a tener lo que es educación a distancia. Mientras tanto, con un presupuesto que se ha dado al Ministerio de Educación, se pueda también levantar esta información y trabajar en arreglar y dejar óptimas las unidades educativas para recibir a nuestros estudiantes. Otras 600 unidades educativas en la provincia iniciarán clases con normalidad, informó Martín Soto. Muy bien, antes de esperarnos rápidamente, la última denuncia dice el FIF, el Frente Infernal Femenino, se adelantó los planes. La grúa me envió algún tipo de ataque del averno infernal. Dice, estoy recuperando energías para mañana contraatacar. Para eso me llamó Rodolfo con insistencia. Lo estamos esperando. Le mandaron hechizos, dice ahí. Rodolfo, qué terrible. Gracias por vernos, Rodolfo. Lo esperamos mañana. Bendiciones para todos, amigos televidentes. Viene Noticias de la Mañana. La revista Comité. Rodolfo.